Muy bien, y así arrancamos este último bloque de noticias y más. Nos separan 11 minutitos del mediodía ya, ¿eh? ¿Cómo pasa la mañana? Bel, ya estamos en contacto telefónico con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, el doctor Darío Saino, porque tenemos que hablar sobre medidas de prevención, medidas de controles que se están haciendo en Carlos Paz por el tema del COVID-19, teniendo en cuenta, como lo dijimos al comienzo del programa, que han aparecido casos nuevos, por ejemplo, en Inchocruz, otro en el norte de Punilla y Córdoba Capital. Esto lo ponen alerta, Carlos Paz, y se incrementan los controles. Por eso ya estamos con Darío Saino. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? Buen día, Pocho, Belén. Saludos a todo el equipo. Felicitaciones por la vuelta también, en vivo el programa. Muy contento por poder verlo. Saludos a toda la audiencia también. Muchas gracias, Darío, gracias. Gracias. Bueno, un tema que preocupa, digamos, en el sentido de poner en alerta a la gente en Carlos Paz, la responsabilidad social, la responsabilidad de cada uno de nosotros, y más allá de esto, los controles, cómo se están incrementando. Esto vale destacar cómo Carlos Paz se está cuidando y mucho con respecto al COVID-19, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, hemos tenido en estos días, quizás también lo que sucede, lo esperado, en el sentido de lo que estaba esperando el CODE central y el CODE punilla para nuestra provincia. Vienen sucediendo los casos en distintas localidades, según también la predicción numérica y esperada, como mencionaba, por el CODE central. Y esto, lamentablemente, las proyecciones vienen dándose. Y en tal sentido, bueno, el CODE central y el CODE punilla viene también hablando y solicitándole a la ciudadanía que tome los recaudos necesarios, las precauciones necesarias, a los fines de ir de alguna forma morigerando, esta famosa curva que se fue postergando, pero que al parecer los próximos 45 días van a ser realmente difíciles para toda la provincia de Córdoba. Y, como te decía, se vienen dando los casos proyectados, lamentablemente, por el CODE. Y en función de eso, bueno, obviamente, nuestra ciudad, y a pesar de la cercanía que tenemos, la vinculación permanente, estrecha, de distinto tipo, comercial, laboral, de cercanía con la ciudad de Córdoba, que tiene ya transmisión comunitaria del virus ya desde hace muchos días. Bueno, a pesar de eso, nuestra ciudad hoy está en una situación realmente privilegiada, sobre todo si comparamos, como mencionaba, ocho en otras ciudades de la provincia que han ido surgiendo estos focos que en definitiva son esperados, pero que lamentablemente van surgiendo y vemos cómo rápidamente se fueron propagando dentro de estas localidades, justamente, y aquí también donde debemos extremar los controles y la responsabilidad social de cada uno de nosotros, estos focos se fueron propagando rápidamente en función de actividades no permitidas por el CODE o de actividades que se excedían, no se cumplían los protocolos, caso de las reuniones familiares o las reuniones no habilitadas, no permitidas de amigos, por lo cual, bueno, justamente es donde tenemos que hacer hincapié y poner especial cuidados, además de la circulación entre departamentos o de personas que vienen de afuera de la provincia también, ¿no? Buen día, Darío, ¿los controles son más exhaustivos por ahí los fines de semana largo, o por ejemplo, este fin de semana que pasó por el hecho de que se festejara el Día del Amigo? Buen día, sí, nosotros especialmente se hace un hincapié los fines de semana, sobre todo para limitar la circulación de personas de otros departamentos, ¿no? Nosotros pensemos, esto es una problemática que la tenemos en todo el Valle de Punicia, tenemos muchas casas de muchas viviendas de personas de distintas localidades que de fines de semana, que en muchos casos quieren venir a su casa, o así sea para pasar el fin de semana, o aunque sea para ver en qué estado se encuentran, en qué situación está el inmueble. Entonces, esta problemática que compartimos todas las localidades del Valle, nos hace que tengamos que poner especial foco de control los fines de semana, sobre todo en los ingresos al departamento. Bueno, nosotros tenemos uno de los ingresos que es principal del departamento, que es el de la autopista de Córdoba-Carros Paz, donde, bueno, obviamente tenemos los controles desde el primer día, en conjunto y siempre coordinados y colaborando con la policía, donde, bueno, siempre, lamentablemente, vienen muchas personas sin los permisos necesarios, sin los motivos, y todos los fines de semana se realizan los controles y se devuelven las personas que, si se rebota, si no se lo deja ingresar, las personas que no tienen el motivo y el permiso de circulación. Seguro, Darío, sí, justamente con respecto a esto sabemos que hubo alrededor de 600 vehículos que debieron pegar la vuelta, el regreso, ¿no?, porque no tenían estos permisos. La última y para cerrar, Darío, de flexibilizaciones nuevas, ni hablar por el momento, ¿no?, en Carlos Paz, o al menos del COE no le han dado detalles a ustedes, ¿verdad? Bueno, estamos en una situación realmente extremadamente dinámica, donde el COE nos da algunos anticipos de que tenían previstas algunas flexibilizaciones nuevas y, dado los brotes que fueron surgiendo, decidieron no realizarlas, y actualmente hoy estamos ante la posibilidad de que se flexibilicen algunas actividades nuevas o incluso de que se vuelva, se retroceda a otras partes hacia atrás, digamos. Entonces hoy estamos realmente esperando que el COE y la provincia definen eso. Si vamos a estar como estamos, a mantenerse allí, si vamos a tener nuevas flexibilizaciones o incluso la posibilidad de que lamentablemente tengamos que retroceder, insisto por esto, dado la cantidad de brotes en distintas localidades de la provincia, ¿no? De acuerdo. Darío Saino, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Fue muy claro y seguramente lo vamos a estar molestando ya la semana que viene para ver las novedades y cómo se viene trabajando. Desde ya, muchas gracias, doctor. No, por favor, gracias a ustedes. De vuelta a felicitarlos por la vuelta. Hacía mucho que no los veía, los doy un poquito más de exitos, pero está bien. Así que felicitarlos por la vuelta y a su disposición. Gracias, eh. Ahí estaba el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Darío Saino, dándonos detalles con respecto al incremento en las medidas para prevenir que ingrese gente de otras localidades hacia Carlos Paz, cuidándonos sobre todo por el COVID-19.